Yo no sé ustedes, pero estoy muy emocionada por lo que pueda dejar el clausura 2021 del fútbol mexicano, porque hay tres equipos que van a estar presumiendo de tres nuevos técnicos que le dan aire fresco al campeonato. Con Mauricio Pedrosa y Barak Feber, no vamos a hablar del Monterrey con Vasco Aguirre, ni del América con Santiago Solari, vamos a hablar del Cruz Azul con Hugo Sánchez, que después de ocho años siendo analista con nosotros en ESPN, va a regresar a la dirección técnica, y Mauricio celebra, porque él fue el primero que dijo, el día siguiente de la nueva Cruz Azuleada, en las semifinales de la Liguilla dijiste, lo que le viene bien a la máquina es que llegue el pentapichichi. En cambio con Mario Carrillo. Correcto, correcto. Primero que nada estoy feliz. Se te cumplió, se te cumplió. Estoy muy, 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 muy feliz. Dentro de un año que ha sido bastante oscuro para todos, Hugo Sánchez viene a aportar un rayo de esperanza para el 2021, particularmente en los que nos dedicamos a este negocio. Debería de decir particularmente en Cruz Azul, pero creo que es una mejor noticia a los que nos dedicamos a hablar de deportes que al propio Cruz Azul. Y no lo digo de broma, porque hay gente que me está acusando de que he recibido todo tipo de mensajes, eres un promotor de Hugo Sánchez, no, eres el señor José Manuel Sánchez, como ha sido toda su vida, no me llevo un centavo en la transacción, te cae mal Hugo, no lo quieres en ESPN, todo lo contrario, quien no querría estar con el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano, en un lugar donde primordialmente hablamos de fútbol mexicano, y te cae mal el Cruz Azul. Tampoco es cierto, tampoco es cierto. Creo que Hugo es mucho más valioso el fútbol mexicano desde adentro que desde afuera, porque hablando del fútbol mexicano, Hugo opina y a Hugo hay que escucharlo, pero no tiene el mismo impacto. Hugo en una banca, en un banquillo, en un partido, en un entrenamiento, en una conferencia de prensa, es el verdadero Hugo Sánchez, es Hugo Sánchez en esencia total. Entonces creo que le hace muy bien al fútbol mexicano tenerlo de regreso. Lo siento mucho, de verdad, lo siento mucho solamente por un sector. Lo siento mucho por el sector y el grupo de entrenadores jóvenes mexicanos. Porque si la solución a los problemas de Cruz Azul es regresar a Hugo después de ocho, olvídense de ocho años sin dirigir, no es nada más el ocho años sin dirigir, es lo que había pasado antes de esos ocho años. Creo que hay un déficit tremendo, tremendo, entre aquellos que se quieren dedicar a ser directores técnicos en el fútbol mexicano y son mexicanos, porque si la solución es Hugo, pues quiere decir que hay muy pocos lugares entonces de donde buscar. ¿Pero a quién te refieres? ¿A quién estaba ahí pidiendo? Porque cuando Cruz Azul se queda sin técnicos, Pero ninguno de esos sonó para la máquina. Ninguno sonó para la máquina. ¿Era Mohamed, era Matías Almeida o era Hugo Sánchez? Es que, a ver, pero Mohamed y Matías Almeida han tenido éxito recientemente en el fútbol mexicano. Sus nombres obviamente están ahí. ¿Falencia éxito? ¿Perdón? No, a ver, a ver, no es que sean exitosos, pero mi punto es, si hay que recurrir a Hugo Sánchez, es que ni siquiera hay un dejo de esperanza para el gremio de técnicos jóvenes mexicanos. No era ni siquiera un plan B, Barak. ¿Tú cómo ves todo esto? No, ni C, ni D, ni E. Hola, Caro, hola, Mau. Ni F, ni G. A ver, estuvo en la cabeza de Mau, pero fue un momento de inspiración de Mauricio Pedrosa. O sea, realmente no podías verlo venir. No hay por dónde. Y llegó, a ver, es difícil de explicar. No sé si Cruz Azul tenía otro plan. No sé si Cruz Azul tiene plan. No sé quién es el Cruz Azul. O sea, realmente no estoy seguro de quién toma esta decisión y quién la aprueba, pero está tomada y está amarrada. Y bueno, es una decisión valiente, si queremos verlo desde un punto de vista más o menos optimista. Es valiente, ¿no? Cruz Azul ha sido un equipo timorato en general a la hora de tomar decisiones. Ha ido cambiando últimamente. Se ha atrevido, ¿no? Se atrevió con Tomás Boy, se atrevió con Paco Gémez, se atrevió con Caixinha. Lo ha intentado de todo, ¿no? Se ha atrevido con técnicos, jóvenes, viejos, gordos, flacos, pelones y con pelo. Y ahora trae a una leyenda, ¿no? No había probado este perfil. Diría de entrenador, pero Hugo Sánchez no es entrenador. No nos engañemos. Hugo Sánchez es un gran... Pero vaya que sabe de fútbol. O sea, ¿qué tan complicado tiene que ser o va a ser dirigida a Cruz Azul? O sea, quienes saben de fútbol conocen de que quienes ganan campeonatos son los buenos jugadores. ¿Qué tanto fue a ser un técnico? Zidane tampoco era entrenador y ganó tres Champions consecutivas con el Real Madrid. ¿Me dejan terminar o no? Dale la chance a Hugo. No, bueno, yo no soy quien le tiene que dar la chance a Hugo. Claramente se le está dando Cruz Azul. Lo que estoy diciendo, y aquí la verdad es que no me deberían de llevar la contraria a cada quien. Hugo Sánchez no es entrenador de fútbol. Hugo Sánchez encabeza un cuerpo técnico que fue exitoso hace muchos años, ¿no? Hasta 2004, porque obviamente fue un cuerpo técnico muy exitoso. Perdona, perdona, Barak, perdona. Pero es que es muy vago tu concepto, entonces... Hugo Sánchez no es entrenador de fútbol. A ver, entonces, a ver, pero creo que estás confundiendo. Que no es un estratega, pues... ¿Quién sabe? O sea, ha sido... ¿Qué es un entrenador de fútbol? Además, ha cambiado mucho. Mejor explícate un concepto de entrenador para saber por qué Hugo Sánchez no entra ahí. Que los análisis de Hugo Sánchez en televisión... Por favor, seamos honestos. A mí me parecen muy buenos. A mí me gustaban. Hugo siempre llevaba una nota con cuántas llegadas de gol tenía cada equipo y te explicaba por qué tenía llegadas o por qué no tenía llegadas. Estás bromeando, ¿no? No tiene que ser tan complicado. No, es en serio. Yo creo que... Por supuesto que es complicado. ¿Cómo no va a ser complicado si necesitas entrenamiento, necesitas visión, necesitas muchos años de estudio, los cuales Hugo tampoco los tuvo, más allá de todo lo que aprendió en el campo de fútbol y lo bien que hizo su labor como futbolista, mejor que ningún otro mexicano en la historia. Pero por supuesto que es complicado. Bueno, será... Están apostando al nombre. Están apostando a la leyenda. Pero eso no tiene nada de malo. O sea, yo creo que el Cruz Azul necesita curar las heridas. Pero es que a ver, no es... Es mejor que Hugo Sánchez de ayudarlos a salir de ese hueco anímicamente porque no olvidemos que el Cruz Azul llegó hasta la liguilla, hasta la semifinal. Era un equipo muy sólido que, bueno, al final se desvaneció, se diluyó por un planteamiento táctico... No, por si estoy... Es que gracias, Caro, gracias. Por lo fantasma. Porque entonces, un entrenador, un director técnico como Siboldi, que tenía asegurado el pase a una final, se acaba yendo del club porque le hacen cuatro goles inexplicables en la vuelta. A ver, vamos aterrizando la conversación porque estamos hablando de fútbol. No estamos hablando ni de desarrollo... Ni de desarrollo de ciencia molecular ni de cirugía de corazón abierto. Donde sí hay que tener estudios muy específicos para poder practicar. No, pero tiene su complejidad. Estamos hablando de fútbol. Y Hugo Sánchez vivió un nivel de fútbol que nosotros ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Hugo tiene credenciales para ir a sentarse en cualquier banquillo del fútbol mexicano y encabezar un proyecto. Que Hugo Sánchez no es guardiola para decir... Perdón, pero entonces los que los han sido pues también han fracasado rotundamente. Yo prefiero a alguien que tenga, como él mismo dice, las amígdalas para poder alinear a un grupo de futbolistas y con su experiencia decirles señores, estos partidos se ganan así y estos partidos se ganan así. Creo que es algo que Cruz Azul necesitaba. Y Hugo tiene todas esas credenciales. Porque entonces, si no, recurramos todos, todos, a tener a un tipo al que yo estimo mucho y utilizar su nombre, no lo digo despectivamente, pero como el señor Fentanes, que en México probablemente es el tipo que más sabe de táctica, de calle además, pero que cuando ha sido entrenador titular de clubes ha fracasado también. Entonces vamos aterrizando la conversación. No, aterrizando la conversación. Tienes un perfil y otro perfil y lo ideal es encontrar un equilibrio. Es decir, tienes los Lavolpes y los Bucetichs. Y los dos, ¿no? Son técnicos muy válidos, ¿no? Y Hugo Sánchez también. ¿Cómo? Y Hugo Sánchez también es un técnico muy válido. ¿Para quién? Pues para el fútbol, ahí está. No fue bicampeón con universidad. ¿Hace 16 años, Mau? Está bien. Fue bicampeón. La Volpe fue campeón una vez. Parag, por favor. Cuando Mauricio dijo... Fue campeón una vez, La Volpe. ¿De qué me hablas? Cuando Mauricio dijo... La Volpe fue campeón una vez, pero es entrenador de fútbol. Es decir... Hugo también es entrenador de fútbol. Es que no puedes venir a poner la cara aquí a decir que Hugo no es entrenador de fútbol. Claro que es entrenador de fútbol. No sé... No es entrenador de fútbol. Casi te falto al respeto cuando me explico. Pero siempre digo Hércules, no. Barag, es fútbol. Es decirle a un mediocampista a dónde pasar el balón, hay decirle a un defensa qué recorrido hacer y basta. No se necesita tampoco más. Y quienes ganan los campeonatos son los futbolistas. ¿Tiene Hugo Sánchez un equipo para poder ser campeón, para no cruzazulearla, Barag? Entonces, ¿para qué tienes técnico? Si lo que ganan son los futbolistas, ¿para qué tienes técnico? Mejor ahorrate ese dinero. Es una mentira. Necesitas obviamente un cuerpo técnico y Hugo Sánchez lo tiene. Tampoco es que llegas solo. El cuerpo técnico de Hugo Sánchez fue exitoso en 2004 y con la selección mexicana no lo hizo tan mal como parece o como la historia quiere juzgarlo. Pero de eso ya llovió y mucho. Y a partir de ahí han sido aventuras cada vez más lejanas en el tiempo y de muy poco éxito. Hay un cuerpo técnico detrás de él. Necesitas un cuerpo técnico. Necesitas un líder. Y Hugo Sánchez puede ser un buen líder como lo fue en algún momento Maradona con Dorados. Pero Maradona no era técnico. Era un gran futbolista que dirigió o que encabezó un cuerpo técnico. Y Hugo Sánchez es lo mismo. Es un tipo que ojalá pueda ser un líder positivo y que su cuerpo técnico el que sabe porque no es tan fácil como dice Mau tampoco tiene que ser ciencia de cohetes pero ser técnico es transmitir un mensaje es hacer estrategias en diferentes condiciones de acuerdo al rival. Bueno, ¿estás de acuerdo que lo mismo que dijiste de Hugo lo decías de Zidane? Y conocer el juego. Y conocer el juego. ¿Estás de acuerdo que lo mismo que hoy dices de Hugo? Haberlo jugado muy bien no significa conocer el juego. ¿Estás de acuerdo que lo mismo que dijiste de Hugo lo decías de Zidane? Sí. Ah, ok. Gracias. Ah, ok. Ok, ok, ok. Y mira lo que dice Zidane. Pero para Max Zidane no es un buen técnico. Pero sigamos diciendo y Zidane, bueno pone a Hugo Sánchez en el Real Madrid y probablemente no tenga una un papel tan distinto al de Zidane en el Real Madrid. A mí me parece que me parece que en el Real Madrid con los jugadores del Real Madrid. Cruz Azul necesita a Hugo Sánchez Hugo Sánchez necesita yo creo resucitar, revivir otra vez el fútbol quizás ha madurado en este tiempo y podrá implementar nuevas cosas escuchar a su cuerpo técnico solo como bien dices Barak no está Hugo Sánchez para intentarlo. Aquí la paradoja no es que aquí la paradoja hablando de resucitar es que Cruz Azul necesitaba realmente revivir una vez más vaya que tiene vidas Cruz Azul ha revivido y ha muerto de la misma manera una y otra y otra vez y Ok ¿Cuál es tu pronóstico? Esa es la última pregunta ¿Tu pronóstico de Cruz Azul con Hugo Sánchez? Lo increíble aquí la paradoja aquí es que Cruz Azul necesitaba revivir necesitaba alguien que lo reviviera y lo que hace es revivir a un técnico que estaba absolutamente muerto ya ¿No? Entonces mi pronóstico obviamente es negativo es sumamente negativo ¿No hace liguilla en la clausura 2021? No hace liguilla No hace liguilla ¿Mau? El primer torneo creo que si llega a la liguilla le irá muy bien será exitoso no sé si vaya a pasar porque también no nos olvidemos que hay poco tiempo para trabajar ya arranca el torneo en un par de semanas y todavía ni siquiera está claro con qué futbolistas va a contar hoy ha presentado una lista de transferibles Cruz Azul pero todavía no se sabe si esos jugadores efectivamente se van o se quedan o si llegan algunos más Este torneo será de transición pero yo creo que eventualmente Cruz Azul con Hugo Sánchez va a regresar a una final de liga del fútbol mexicano que la vaya a ganar o no no lo sé pero sí creo que con Hugo Cruz Azul puede ser finalista en un futuro no muy lejano Hugo Sánchez tiene un efecto que impacta de inmediato en aquellos a los que va a dirigir ¿Es Guardiola tácticamente? No probablemente no sea ni la Volpe para utilizarle el ejemplo que puso Barak pero no siempre se gana así Me encanta Si fuera la Volpe sería el verdadero Rey Midas del fútbol mexicano y ni a Príncipe llega Me encanta porque tenemos dos posiciones completamente dispersas así que esto quedó grabado en ESPN vía YouTube el 30 de diciembre del 2020 a ver ¿Quién tendrá la razón? ¿Barak Feber o Mauricio Pedrosa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!